Y ya llegó por quien lloraban Y esto se va hasta la costa central de California Edgar Sánchez Dime más cerveza Que esta noche voy a bailar Para todos los sumideros de Puebla, México y la Unión Americana Mira nomás, que buena está Mi cerveza Bailando y gozando Bailando y gozando Estudios Bingo Grubo, suerte Mira nomás, que buena está Mi cerveza Y así pesina el piso Mi compa El medio metro Bailando y gozando Estudios Bingo Y para el chino Ese es tema El nacho Y el sirve Pura raza poblana Bailando y gozando Esto ya se va a terminar Te lo dije Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV